Hola amigos, yo soy Ángel, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un menú donde visualizar los diferentes sensores de temperatura de la unidad interior para este modelo de termostato Daikin. Empezaremos pulsando el botón test unos segundos sin soltar hasta que nos cambie la pantalla a 0.0. Dejamos de pulsar y pulsamos de nuevo test varios segundos hasta que nos salga el menú 40 que es el histórico de alarma. Con las flechas de temperatura subiremos a menú 41 que es el de lectura de sensores de temperatura. La primera lectura es la temperatura del termostato a 24 grados. Pulsando botón incrementar reloj vemos que 0.1 es temperatura aire de aspiración a 23 grados. Pulsando de nuevo vemos que 0.2 es la temperatura de líquido que está a 9 grados y pulsando de nuevo vemos 0.3 es la temperatura de la tubería de gas que está a 10 grados. Para salir del menú con una pulsación en el botón test volvemos a la pantalla normal de nuestro termostato. Y como siempre aquí os dejo un pantallazo con los datos que hemos comentado antes. Si os fijáis estos datos son muy interesantes para el diagnóstico de averías ya que además de verificar la correcta lectura de los sensores de temperatura también nos permite verificar las temperaturas durante el funcionamiento de nuestro equipo. Y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un buen like dejar algún comentario te animo a que te suscribas que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.